¿Y tú, cómo estás, buen día? Muy bien, amigo, muy bien. Cuéntame, te voy a hacer una pregunta. Usted es de los que canjea sus puntos, ¿o no? Honestamente, sí. Los canjea. ¿Y cómo los canjea, compita? Mira, normalmente cuando son del tema de la encina, aprovecha los descuentos como un cupón que puede canjear por puntos. ¿Ya? Etcétera. Y va a ser un descuento de 50 pesos, 30 pesos. Ah, ya, los puntos de la encina. Ahí usted le... Buena, compita, pero lo ocupa. Eso es lo importante, que lo ocupa. Sí, sí, porque aparte que la cabello que te escucha como bestia. Ya, perrín. Impresionante. Ya, el amigo los ocupa en la encina. ¿Y usted dónde ocupa sus puntos? Vamos con otro llamado. Ojalá que este se pueda escuchar. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló, aló, pedadito. Buenos días. ¿Con quién? Con Franco, a la hora de barco. Franco, cuéntame, Ferrin. ¿En qué te podemos ayudar, Rey? No, vos, estaba llamando ahí para el tema de los puntitos que estaba ahí hablando. El tema de los puntitos, pero tenés puros puntos negros, cochinos. Estamos hablando de los puntos... De los puntos ahí del retail. ¿Usted los ocupa, amigo? ¿Los utiliza? Eh, Ivo, yo tengo junto a los puntos para la vela. Eh, estoy prechando ahí vecinos en la tiempo. ¿Ya? Y si ven, a ver, ¿en qué cosas has gastado tus puntos? Mira, ahora que viene el tema del SOAP, eh, por dos mil quinientos puntos, te llevo ahí el SOAP. Te llevo ahí el SOAP. Y lo importante es que los puntos los pierdes después de un tiempo. O sea, hay un periodo en que puedes ocuparlo ya después, si no lo ocupaste, perdiste como en la guerra. Ella, la SOAP. Aló, buenos días. Aló, bebé. Estamos hablando de los puntos. Aquí alguien me manda una foto del punto G. Estamos hablando de los puntos del retail. Que puedes canjear por premios. Aló, buenos días. Aló. Aló, Pelito, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿su nombre? Ángelo, de este lado. Ángelo, ¿de qué parte llamas, amigo? Eh, de este momento, estaba en este año, en reparto de GMS. Se escucha como el ojín también, compita, ¿ah? A ver si mejoramos la comunicación. Aló, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Camila de Viñar. Camila. Cuéntame, Camila. ¿Tú eres de aquellas personas que utiliza su punto, que canjea cada cierto tiempo algún premio? Sí, los en Cozú, los Pupo Arto y los de la Copep. Ya, ¿en qué los canjeas y cómo los canjean? Porque de repente uno no sabe, de puro ignorante, de puro flojo. ¿Cómo los canjean? Eh, no, puta, una asfixadora a la otra vez, inmuebles, para pagar también el súper. Para pagar el súper. ¿Y cada cuánto tiempo estás canjeando esos puntos? ¿Cómo dos veces al año? ¿Dos veces al año? ¿Y te alcanza para hartas cosas? Sí, sí, nada menos. Qué bueno, amiga. Me alegro, me alegro mucho. ¿Quieres mandar algún saludo? No, nada, a mi familia nomás. A la familia nomás, que tengo una bonita semana.